El gobierno superior levanta, le da el permiso de que están lo que están haciendo ustedes. No solamente eso, es muy bien. El problema de que usted y el periódico de que usted no fue autorizado, y no fue de repente, ayer estuvimos en el Ministerio de Defensa, y obviamente ellos no lo que autorizan, porque lo que tienen autoridad en la plaza de la bandera es el Ministerio de Defensa. Entonces ellos fue que tuvieron que autorizar, el mismo Ministro de Defensa, fue que autorizó en el día de ayer que se utilizara esto. Esto es un evento pro patria, esto es un evento pro dominicanidad, esto es un acto pro patria, pro república dominicana. No podemos estar bajo ningún concepto que un acto como este, que debería de celebrarse todos los días en República Dominicana, tengamos que tener tantos jodios problemas. Ayer tuvimos un problema, yo tuve que llamar a la primera dama, tuve que llamar al presidente, porque da vergüenza que en este país hay que joder tanto, para ser un acto pro patria. Estamos mal, estamos mal, mire, 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 mire. Estamos mal en este país, estamos mal en este país, porque a lo mejor si esta vaina estuviera llena de haitianos, nadie estuviera aquí jodiendo a los haitianos. Escúchame, estoy mal, señor. No, que me incomoda. No, el coronel ha sido muy desesperado. No, está bien, está bien, mire, mire, coronel. Vaya a ver si se le ha parado a trabajar nada. No, ok, entonces yo le pido, mire, yo le pido, mire, con todo el respeto, yo le pido un ejemplo, con todo el respeto, llámese al ministro de defensa, Díaz Morfa, y pregúntele por qué esta carpa está aquí. Eso para que usted vea, yo no lo sabía. Mire, mire. ¿Y él no se lo dijo? No. ¿Cuándo le dijiste que ayer tuvimos... No, pero que yo no lo sabía porque yo a él no lo conozco. Ahora, ¿qué? ¿Usted no conoce a Díaz Morfa? No, no. Ah, ok, bien. Y a usted también lo conozco. Ah, entonces está bien, bien. Usted sabe que usted mismo en la universidad... Bien. Oye, incluso no la hauchado. Bien, bien. Porque yo soy profesor también de la universidad. Pero lo que... Usted sabe lo que... Mire, ¿usted sabe cuál es mi indignación? No, no se puede quitar. Que por qué hay que joder tanto para hacerle un acto pro patria. Es importante. A nuestro país. Es importante para nuestras siguientes generaciones que nosotros le digamos al pueblo dominicano, esto es un día muy especial que hay que celebrar. Pero es que nosotros no lo hemos parado. Ah, ok. Solamente es que deberíamos interactuar con usted. De tal manera. Señor Manny, como yo era que estaba aquí con el coronel, yo le doy la razón 100% al coronel. Le digo por qué. Porque aunque esto sea un acto con patria, ¿verdad? Sí. Se necesita una documentación. El problema es que... Pero él, él me dijo a mí. Cuando yo llegué. El problema es que... Déjeme de exterminar. Pero espérate. El problema es que el coronel, con todo su respeto, no tiene jurisdicción aquí arriba. Porque por eso fue que vino el problema ayer. No. Ayer nosotros presentamos la documentación de Interior y Policía. Y nos dijeron que Interior y Policía no manda aquí, que aquí manda ahí enfrente, el Ministerio de Defensa. No, pero oiga, mi comandante. Perdón, perdón. Si yo hubiese sabido eso, yo voy a dejar para la policía, que es amigo mío. Digo, mire, tenga, esto está ahí. Permítame. Permítame. Permítame informarle. Como comandante del departamento, me corresponde. Sí, me corresponde. Sí. Todo lo que pase, todo al ser de hoy. Yo como comandante de esta zona, tengo que informarle a mi superior, e incluso si necesita personal, que lo tengo ahí. Son suyos. Pero para eso se pidieron los permisos a Interior y Policía. Entonces, Chubasquet, tú no estás haciendo, tú. Ven, dame un momentico, dame un momentico, por favor. No problema. Hola, está bien. Cuídese. Bien, gracias. No, yo no tengo ahora. Discúlpenme. Pero os queremos sacar a los dos, si puede ser. Ok, está bien. Eh, eh, eh.